Dios te perdone, lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte, no sé cuánto tiempo sufra De dolor por extrañarte, aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte, aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande, aunque tuve Yo la culpa no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga hoy tu camino, mientras tanto que te olvido Yo te deseo, te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga hoy tu camino, mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz, 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 feliz Te deseo, feliz, 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 feliz